Una vez en que yo fui feliz, en que mi futuro era una página blanca Un mundo nuevo brillaba ante mí y yo aprovechaba cada oportunidad Abrir un libro es como emprender un viaje Un viaje en el que recorrerás caminos recónditos Te adentrarás en lugares sorprendentes Conocerás gentes nuevas y vivirás historias apasionantes Algunas te llegarán al corazón Te removerán el alma y te arrancarán alguna que otra lágrima O más de una sonrisa Otros viajes te dejarán un sabor agridulce Desearás no haberlos empezado o creerás que has perdido el tiempo En palabras de Oliver Goldsmith Un libro puede ser agradable con muchas imperfecciones Y enojosísimo sin un defecto Cierto es que lo que a uno puede resultarle una historia brillante y motivadora A otro puede parecerle insulsa y predecible Porque ya lo dijo Thomas Jefferson No hay dos personas que lean el mismo libro Muchos libros después nace de la necesidad de compartir con otras personas Nuestras propias aventuras lectoras De hablar de ese universo que nos arrastra y que nos absorbe Hasta no sentir ni escuchar nada más que lo que leemos Un nombre, Muchos libros después Que hace referencia al comienzo de 100 años de soledad De aquel autor que dijo que nunca releía sus libros por miedo En cada programa, lectores leoneses elegirán tres libros que han leído a lo largo de su vida Al menos uno de ellos no recomendable bajo su experiencia Y nos relatarán su viaje por cada página El escenario de nuestra charla será la librería Café Sputnik Un espacio para hablar, leer, comprar un libro O incluso echar un vistazo a las últimas tendencias de moda En el rincón textil La Mona Hoy nos visitarán Sara Ferro, Álvaro Gil y la madrina del programa La periodista deportiva Patricia Cazón Cada uno con unas recomendaciones y estilos diferentes Viajeros, es hora de hacer las maletas y dejarse llevar Sara, bienvenida a Muchos libros después, ¿cómo estás? Hola, muy bien De Carrizo de la Ribera Sí, de Carrizo ¿Eres artista? ¿Y eres? ¿Trabajas en una biblioteca? Sí, trabajo en la biblioteca de Carrizo ¿Pero te ayuda eso a leer más o a leer menos? A leer más ¿Ah, sí? Y más variado, yo creo, sí ¿Qué te gusta leer? Pues un poco de todo Y más ahora, pues eso, que siempre viene alguien y te recomienda cosas nuevas Que igual a ti no se te había ocurrido leer ¿Te dejas llevar por la gente, según lo que te digan, las recomendaciones que te hagan O eres de las que tú elijas tus libros, lees la portada O lees las reseñas y recomendaciones de otros autores? Bueno, me dejo un poco llevar Sí que tengo mi criterio y tiro más a lo que me suele gustar Pero sí que me dejo también llevar O por lo que ves también en los medios de comunicación y por la gente Tres libros Ya sabes que al menos uno de ellos no lo recomiendas ¿Por cuál empezamos? ¿Sara? Pues vamos a empezar por este Que es La ciudad solitaria Y Olivia Lai Y es un ensayo Que, bueno Habla un poco de la soledad Ella cuenta parte de su historia personal Se va a Nueva York Y es como una temporada nueva Y es como que ella experimenta la soledad en esa ciudad Y lo que hace es como un recorrido Por varios artistas de arte contemporáneo Que han tratado un poco ese tema O aunque no lo hayan tratado directamente Pues como que en su obra se puede palpar Y no sé, me parece muy interesante Porque hace como ese acercamiento De las opciones que ofrece el arte Para conectar con los demás Entonces como una forma también De tirar la soledad Y de hacerlo a través del arte De creando vínculos de maneras diferentes A las que estamos acostumbrados ¿Este libro cómo llegó a ti? Yo creo que vi una recomendación en un periódico Y me llamó la atención por eso Y luego también porque También algo comentabas sobre las redes sociales Que es como la parte final del libro Y también es como bastante interesante La visión que da Comparándola con los vínculos A través de las redes sociales Y a través del arte Como maneras diferentes Hablando de las redes sociales Creo que has elegido otro libro Relacionado con internet Y las redes sociales Ahora vamos a él ¿Cuándo lo leíste? La ciudad solitaria Pues lo leí hace relativamente poco Como dos meses o así Llevaba como un año en mi estantería Pero lo había ido retrasando Y hace pues eso ¿Y por qué te decidiste? Porque dijiste Ahora sí, ahora es el momento de leerlo Pues no lo sé Pues algo azar supongo No sé Me estaba esperando ahí Sí, hay libros que nos esperan Que son como, bueno Los dejamos en stand-by Pero en algún momento regresarán a nuestra vida Para terminarlos o para comenzarlos ¿Este entonces lo recomendamos? Sí, este sí, lo recomiendo mucho Bueno, pues la ciudad solitaria de Olivia Line Aquí lo tenemos Recomendado por Sara Bien, nos vamos a otro libro ¿El que recomiendas o el que no recomiendas? Pues voy a seguir con el que no recomiendo O bueno, no que no recomiende Pero que a mí no me gustó especialmente Lo elegí también un poco Porque también trata sobre el tema de internet y demás Que me interesa bastante Y bueno, es como muy sugerente Y como que llama la atención el título de internet Y el diseño y demás Y por eso me acerqué a él Pero después me esperaba algo ¿Este lo compraste? Sí, me esperaba más reflexivo Y al final pues como que no me convenció mucho ¿Y de qué habla exactamente el autor? Pues la premisa del libro es como una dibujante de cómics Que hace unas declaraciones en una conferencia Esta conferencia es grabada en YouTube Y unas de las declaraciones son polémicas Y empieza a recibir insultos a través de Twitter y demás Por ese lado me gustó Porque también es como que Parece que en las redes sociales todo es maravilloso Y también da otro enfoque Pues como que sí que hay Que se está Sí que se mantiene pues como una cultura ahí del odio Y que eso también se perpetúa con las redes sociales Que parecen un espacio de libertad Pero a la vez también están como muy condicionadas de muchas cosas O sea que es un libro que sí que empezó bien Te gustó la historia Te enganchó la historia Pero que después parece ser que fue en decadencia Bueno pues Odio Internet Este es el que Sara nos recomienda Nos vamos a tu tercer libro Bueno mi tercer libro es uno al que le tengo bastante cariño Que es siempre hemos vivido en el castillo De Shirley Jackson Y es como una especie de cuento Pero un cuento en el que los roles están cambiados El narrador es una joven de 18 años o así Que vive con su hermana Y ellas están encerradas en su casa Por un hecho trágico que ocurrió en su familia De las que son las únicas supervivientes Entonces ella va narrando de una manera bastante curiosa Hay siempre como un elemento mágico y misterioso Que está alrededor de toda la narración Y es como que tú te tienes que dejar llevar por ella Y creerla o no en lo que te cuenta sobre lo que pasó Es una autora que está especializada en género de terror Que además es Stephen King Se ha basado mucho en sus novelas ¿Te gusta el terror? ¿Te gusta el género? No No me gusta el género de terror Entonces No me gusta casi nada Pero no sé Esto no es terror de que pasen hechos terroríficos O cosas sobrenaturales Es como algo más doméstico Es como que lleva Como que enfrenta ideas Que parece que a priori no están relacionadas Pero luego sí Como la inocencia, la crueldad O no sé Ese tipo de cosas ¿Cómo llegó a ti este libro? Sé que lo compré Pero no sé si fue por un impulso al verlo O supongo que algo habría ido de él Igual estaba ahí en mi cabeza Y no tengo exactamente el recuerdo De qué fue lo que... Pero sí que te ha gustado Lo guardas con mucho cariño ¿Lo has releído? ¿O solo lo has leído? No, no suelo releer los libros Sí que tengo cosas subrayadas y tal Y si se los releer no... O sea que eres de las que Mano se a los libros Y los toca Y los subraya Los escribe Hace comentarios ¿No? Yo todo eso Sí, los estoy tomando Bueno o mal Se les da un uso ¿No? Hay gente que es verdad Que los quiere dejar prácticamente nuevos Sara, muchísimas gracias por acompañarnos Bueno, gracias Estos son tus... Vamos a recordarlos Los tres libros Recomienda la ciudad solitaria Y siempre hemos vivido en el castillo ¿Y el que no recomiendas? Odio Internet Odio Internet Muchas gracias Gracias Bodega Leyenda del Páramo Tu vino Prieto Picudo Bienvenido Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Estoy muy contenta de poder entrevistarte Hablando de lo que a ti te gusta Que son los libros Por fin Además, ¿tú tienes un canal en YouTube? Sí Donde recomiendas los libros Sé que te has leído o no Hablas de muchos libros De lecturas De... Bueno Eres un... Youtuber Un lector youtuber ¿No? Sí Se dice booktuber ¿Cuántos libros sueles leerte tú en un mes? Esa misma gran pregunta hoy Ya les he dicho que Pierdo la cuenta algunas veces Y otras veces pues... Depende del grosor también de los libros Diez... Diez libros en un mes A ver, si es uno finito así, por ejemplo Puede ser de gran tamaño Pero si es uno, por ejemplo, como estos Pues tardaría dos o tres en un mes ¿Qué te gusta leer? Normalmente, ¿por qué género tiras? A ver... Yo tiro por muchos Menos por el de miedo Porque yo soy muy miedoso Y por los de aventura Y por los que... Por los personajes también Que tratan de mi edad Porque como me identifican Son los que más me llaman Te ves reflejado, ¿no? En algunos personajes De... Sí De algunas novelas Sí ¿Y te gusta leer cuándo? ¿Por la mañana? Bueno, por la mañana no porque tienes 12 añitos Y tú vas al instituto Por la noche sobre todo Por la noche me cojo en la cama Me pongo un cojín por aquí Y empiezo a leer Me dicen Álvaro, vete a dormir No hago caso Porque me quedo enganchado Claro, luego me... Me cascan, pero... Pero tú sacas buenas notas Que eso lo sé yo Sí Muy buenas notas Sí, hombre Ya Me has traído tres libros Al menos uno de ellos, ya sabes Que no... No te ha tenido que gustar No No lo recomiendas ¿Por cuál empezamos? Por... Este mismo Este, venga ¿Este cuál es? Se llama Mentira Sí Es de Care Santos Y me parece que lo sacó en 2015 Bueno, este libro principalmente Nos lo dijo Nos dijo nuestra profesora de lengua Que teníamos que comprar este libro Para hacer un trabajo de lengua sobre un libro Entonces yo me lo leí Nos dijo ella Hay mucha gente que ha repetido Y ha cogido la segunda parte Porque me han dicho que es muy bueno Y yo dije Pues vamos a probarlo, ¿no? Yo desde el primer capítulo O el segundo Ya he empezado a A traer casi como Interesarte a... Chichita Ah, ok Aparte, como ya te he dicho antes El personaje tiene 13, 14 años Y me hizo sentir como muy identificado ¿Por qué? ¿Qué le pasa a este personaje? Son como los problemas que tenemos a veces día a día Los vemos reflejados aquí Y bueno, pues como que alguna de esta ayuda Te dice las soluciones que puedes encontrar esto Entonces, no sé A mí me gustó mucho ¿Y has encontrado alguna solución en este libro? ¿Mentira? No No tengo los problemas que tiene esta chica Que son muy gordos ¿Alguno de ellos? No he hablado de momento por ningún desconocido Por internet, así que... O sea, que habla con desconocidos por internet A ver, no Es que la historia es que resulta Que esta chica fue a la biblioteca Y se cogió un libro Llamado Guardián entre el centeno Y vio que en la biblioteca Había una crítica muy buena Y... Por este motivo Se animó a coger el libro Y una vez empezó a leerlo Le escribió al chico diciendo Oye, me ha encantado muchísimo tu diseño Y muchas gracias por decir eso Y ahí es como una chispita que enciende Y como que se empieza a enamorar, ¿no? Entonces se empiezan a escribir por correo Lo que no sabe la chica Es que ese chico... ¿Me lo puedes decir? Creo que sí A ver si hacemos spoiler No, creo que... Vale Tiene un gran secreto Y ahí... Ah, pero el secreto no nos lo vas a decir Así te quedas, así te lo eres Vale, ¿dices que hay una segunda parte de este libro? Sí, se llama Verdad, obvio Ah, claro O sea, tú te has leído Mentira Y después te leíste Verdad Me gustó más Mentira Un poco más Bueno, pues Mentira de Cara Santos Es el que recomienda Álvaro Nos vamos a por otro más Vale ¿El que recomiendas o el que no? El que recomiendo El que recomiendas Otro más O sea, que dos recomiendas Y uno no lo recomiendas Vale Ok La canción de los niños perdidos Esto además es como una historia bastante peculiar Porque yo, a mí me regalaron este libro por Navidad Y fue como... Bien, ¿no? Lo empecé a leer así como un poco con desgana Porque dije... Pero una vez me fui acercando Porque era como muy denso, ¿sabes? Sí Aburría bastante Pero una vez me fui acercando a los últimos tres o cuatro capítulos Vi que como que la trama se empezaba a... Al borotar porque de repente empiezan a salir personajes así que dices... ¿Llevas muchísimo rato fingiendo o cómo es posible? Y eso fue lo que me dejó bastante impactado Porque claro, lo que tiene que buscar una novela es impactar en el final y dejarte asombrado Y a mí especialmente lo ha conseguido O sea, Beatriz Botet te ha impresionado, te ha impactado Me ha impresionado ¿Sí? ¿Es el único libro que te has leído de ella? Sí, es el único libro Y creo que luego me cogeré otro de Penélope Pero es el que más me ha gustado Muy bien Penélope Gring, la canción de los niños perdidos Nos vamos al que nos recomiendas Vale A ver con qué nos sorprendes, Álvaro Pues por muy raro que lo parezca Y a muchos amigos que me conocen van a decir, ¿estás loco? Bueno Los futbolísimos 12 ¿Sabes que ha sido un éxito de ventas? Sí, pues yo digo lo contrario Porque soy así ¿Sí? Te lo regalaron, lo compraste ¿Cómo llegó a ti? No, resulta que un amigo me dijo Álvaro, que han salido los futbolísimos 12 Y yo dije, ¿cómo? Me lo tienes que pasar Entonces me lo dejó Y lo empecé a leer ¿Sí? Y esto es como la versión opuesta de Penélope Gring Empieza así como muy entretenido y todo eso Pero es que al final ya dije No, a ver Vamos a dejar de repetirnos Si estamos tragándonos 12 libros El mismo rollo De a mí no me gusta Pero me gusta un poco No lo quiero reconocer Chico, no pasa nada porque lo reconozcas, ¿no? Dice Y Elena con sus preciosos ojos Que consta que a mí no me gusta ninguna chica Ni tampoco me gustarán Y dan ganas de decir Chaval, que ya lo has dicho Lo has dicho en los últimos Y en algún ha reconocido que te gusta Vamos a ver Bueno, pues nada Este es el que no recomienda los futbolísimos Pero ¿Ninguno de la saga futbolísimos? ¿Ninguno de la colección? Hombre Yo lo recomiendo todos Menos este No, el problema Es que este yo no lo recomendaría Si te llevas leyendo todos los capítulos Sí Porque es que acaba cansando Este es el misterio del obelisco mágico Sí Bien Bueno, pues estos son los tres libros que nos ha traído Álvaro Mentira de Cares Santos Que sí lo recomienda A tope Penélope Green La canción de los niños perdidos Que también lo recomienda Y el que en absoluto recomienda que os leáis Ni que compréis Lo siento Roberto Santiago por ti Los futbolísimos El misterio del obelisco mágico ¿Te veremos en otros programas? Espero Sí, ¿no? Bueno, tú eres la directora Verás si me metes uno Igual sí, ¿no? Álvaro, muchas gracias Te esperamos aquí en Sputnik también, ¿eh? Vale Vale Venga, gracias No pierdas de vista ni una sola página Y disfruta de la lectura con Multiópticas Vidal Gafas Mo Diseñadas para vivirlas solo en Multiópticas Déjate las Mo puestas Después de escuchar a estos lectores Tengo el honor de presentarles A una lectora empedernida Pero lo que más me gusta de Patricia Cazón Muy buenas Hola, ¿qué tal? Es que es para Mesa Es de Zotes del Páramo Es periodista, periodista deportiva Y es la madrina de muchos libros después Muchas gracias Un honor, un honor para mí Estoy encantada de verdad Porque yo cuando hice este programa Cuando pensé en este programa Gracias también a Mercedes Mila Y a su programa Convénceme, tengo que decirlo Que también nos ha inspirado muchísimo Digo, este programa necesita Una buena madrina Y nadie mejor que tú, Patricia Por... Se me conoce la gallina Tiene un blog impresionante Que se llama La Criticona Con Carla I Sí Donde hace reseñas De todos los libros que lee Que lee Lee muchísimos libros Yo no sé si hay tantos libros escritos Para que ella los lea Madre mía Es que estás todo el día leyendo Uno tras otro Uno tras otro Sí Pero bueno La gran pasión de mi vida es leer Y me encanta Que hayáis apostado por este programa Porque si podemos llegar a mucha gente Y podemos descubrirles Muchos libros Porque a veces el problema es Que no sabes qué leer O no has encontrado el libro Que es para ti Y... A mí me gusta perderme mucho En una librería Y ojear libros Y leer la sinopsis Ver la portada Ojearlo por dentro Y es verdad que Escuchando a gente como tú Nos ayudáis mucho más A introducirnos en las historias De muchos de los libros Que podemos leer en un futuro Claro Sobre todo porque te pueden llegar O no te pueden llegar Lo ves y dices Esto es para mí Y si una persona Te gusta lo que te recomienda Siempre vas a buscar a esa persona Cuando quieras leer algo nuevo ¿Cuándo sueles leer tú? ¿Cuándo tienes tiempo para leer? Porque tú tienes mucho trabajo Estás todo el día liada ¿Entonces en qué momento tú? Yo leo por la noche ¿Sí? Yo leo por la noche Cuando me meto en la cama Leo... Si el libro no me ha enganchado Puedo leer 15, 16 páginas Pero como el libro me enganche Me tiro toda la noche sin dormir Hasta que no lo termino ¿Cuándo consideras que un libro Ya tienes que cerrarlo Y decir hasta aquí Ya no te doy más? No puedo No puedo hacer eso O sea, ¿lo termina sí o sí? Lo termino sí o sí Porque si no, no puedo dormir Si no, no puedo dormir De hecho, cuando hay un libro que no le gusta No le gusta nada Nada, nada Que para ella es odioso El horror que decía Kirk en el corazón de las tinieblas Pues lo que hace es coger una papelera De hecho, hoy tenemos Hay que traer tres libros Uno de ellos mínimo No lo recomienda el lector Aquí solo tenemos dos Porque el que no recomiendas Lo tiré a la papelera Pero eso no es un sacrilegio Aunque sea el peor libro del mundo Mira Te dirán algunos Voy a empezar con él A ver Voy a empezar ¿Cómo se llama? Se llama Las ardillas de Central Park Están tristes los lunes Vale El libro pertenece a una trilogía Que era Los ojos amarillos de los cocodrilos Yo me compré el primer libro Era un libro muy misterioso Porque en la contraportada Apenas te decía nada del argumento Me llamaba la atención Yo veía a la gente en el metro con él Y me lo compré Entonces me encantó Me encantó El primer libro me encantó Era así como un poco Cursi Pero de los que te llegan De los que te tocan No sé Era bonito Una historia de amor De dos hermanas Una está casada Con un tipo Que es un poco sinvergüenza Entonces lo pasa muy mal Escribe una historia Para la hermana La hermana se aprovecha Es una aprovechada Se convierte en un libro de éxito Tiene dos hijas O sea Me gustó mucho ¿Vale? Entonces Cuando vi que salió El segundo libro Que se llama Las tortugas Vuelan al atardecer O algo por el estilo Me lo compré Estos libros Cuestan 20 Costaban Espero que los hayan dejado de editar Ahí queda el mensajito 22 euros Yo me compré el primero Encantada Me compré el segundo Edición 22 euros Y cuando lo empecé a leer Me empecé a sentir estafada Estafada porque sentía Que era una historia Que se estaba alargando Simplemente porque la primera Había tenido éxito Entonces Eso me molesta mucho Como lectora Porque yo Es verdad lo que tú dices Es un sacrilegio Tirar un libro a la basura Porque detrás de ese libro Hay muchas noches sin dormir Hay un esfuerzo brutal De una persona Que escribió Es muy difícil escribir un libro Yo llevo toda la vida Intentando escribirlo Y no he sido capaz De inventar una historia Pero Cuando tú escribes un gran libro Y luego Te dedicas A desarrollar Y a estirar Esos personajes Como un chicle Como pasa en las series de televisión ¿Sabes? Yo me sentí estafada O sea La historia De las tortugas No era Sí, de las tortugas Era El crimen Lo podía haber escrito Mi sobrina de seis años Era ridículo Los personajes Comenzaban a hacer cosas Que no No tenían nada que ver Con los personajes Del primer libro Vale Lo terminé Me sentí enfadada Pero dije Bueno Entonces salió el tercer libro Las ardillas Que para mí son las ardillitas O sea Y te atreviste con las ardillas Claro Pero ya lo compré en bolsillo Ya lo compré en bolsillo Ya lo compré Que me costó nueve euros Que dije Bueno, venga Voy a darle una última oportunidad Y de verdad O sea Me enfadó Fue un libro que me enfadó O sea Porque ya Los detalles que yo había visto En el segundo libro De estirar De ridiculizar a los personajes O sea Era ridículo Había en el primero Había un niño Un bebé que nace Que era como muy inteligente Bueno Puede tener esa característica Del personaje Que lo hace diferente Un niño como que Aprendía a hablar A los seis meses Pero es que en este niño Hablaba inglés Al año y medio Se estudiaba Los mapamundi O sea Unas cosas ridículas Los personajes ridículos Así que no te engansaba La historia Ni te engansaba Ridículo Emma Ridículo O sea Yo me sentí estafada Y no hay cosa Que más me fastidie Por eso Porque amo leer Y amo las buenas historias Entonces me fastidia mucho Que se aprovechen De nosotros los lectores ¿Los cocodrilos Los guardas? ¿Guardas ese libro? Lo llevé al pueblo De mi marido Al final Ya El enfado No El otro también Se puede ¿Las tortugas? También O sea Que solo tienen los cocodrilos Las tortugas Y las ardillas Están en la basura Es que las ardillas Fue O sea El peor libro de mi vida O sea El horror Otra vez El horror de Kurt En el corazón De las tinieblas El horror El horror Y cada vez que veo El nombre de la autora En una librería Porque sigue estirando el chicle Y sigue haciendo novelas Alrededor de esos personajes Me enfado Muchísimo Bueno Está claro que Estos libros Los dos últimos libros No le han gustado Por lo tanto Leedlo si queréis Pero Patricia No lo recomienda en absoluto Nos vamos por los dos Que sí que recomiendas De hecho hay uno Que te ha llegado al corazoncito ¿Por cuál empezamos? Mira Vamos a empezar por este Que es La insoportable levedad del ser Que es Podría decir Que es el libro de mi vida Siempre que alguien me pregunta ¿Cuál es tu libro favorito? Siempre digo Que es La insoportable levedad del ser ¿Cuándo lo leíste? Lo leí Hace 15 años 16 años Y yo creo que fue el libro Que me dio un plus Como lectora Que me subió de nivel lector Porque ayer comencé otra vez A releerlo Porque como iba a venir a verte Apenas recuerdo nada Porque claro Fueron hace 15 años Y no lo he releído Recuerdo Que era Una historia de amor A tres bandas Recuerdo los nombres De los personajes Sabina Teresa Recuerdo que Sabina Que era la amante Llevaba un bombín Un sobrello de bombín Pero sobre todo Lo que recuerdo Y lo que es para siempre Es la manera de escribir De Milán Kundera Porque yo descubrí Una manera de escribir Que va más allá De las letras Que se te cuela Por debajo de la piel Que juega con la filosofía Y se te graba dentro Con una simpleza Admiro muchísimo La manera de escribir De Kundera Porque escribe muy sencillo Y a la vez Es un puñetazo En la boca del estómago Me imagino que también Dependerá de la situación Que tú vivas En ese momento Yo estaba terminando La carrera Me lo recomendó Un compañero del Diario de León Con el que trabajaba entonces Rubén Santa Marta Y recuerdo que me dijo He leído un libro Que es para ti Al principio me costó un poco Porque yo de aquellas Leía ya mucho Pero no había pasado todavía La línea De libros Que lees Y que son Más que historias Sino que tienen Un contenido Psicológico Como más Por dentro Como más Que te arranca en la piel Por dentro Y la verdad es que Y que te llegan a las entrañas Sí Y se te queda ahí para siempre La insoportable Levedad del ser Ese sí que lo recomienda Patricia Nos vamos a Nada se opone A la noche Mira Este libro tiene Una historia Porque me vas a preguntar ¿Cómo llego a ti? Hombre, claro La cosa es Cómo llego a mí este libro Lo cuenta todo Porque yo En Madrid Cuando Iba a unos cursos Y enfrente de los cursos Había una librería Entonces a mí me encanta Siempre me detengo Enfrente de los De los escaparates De las librerías Y miro los libros que hay Y este libro Estaba ahí Entre todos los libros Y me llamaba Y me llamaba Y yo lo miraba Y me llamaba La mujer de la portada Hipnótico Yo decía Nada se opone a la noche No tengo ni idea De quién es Delfín de Vigan No tengo ni idea De quién es esa mujer Que me mira desde la portada Con los ojos cargados de Rimmel Con el humo del cigarro Digo Pero me hipnotizaba Y entonces Hasta que me lo compré Un día dije Me lo voy a comprar Y puedo decir Que es uno de los libros Que más me ha impactado De los últimos Podría decir Diez años Porque Delfín de Vigan Es una escritora francesa Por desgracia En España Solo se han editado Tres libros de ella Porque tiene más Traducidos al español Pero la verdad Es que es horrible Intentar leerlos Porque tienes que Navegar mucho En internet Para poder conseguirlos A mí me encantaría Tenerlos todos En mi estantería Con su nombre Porque además Yo los tengo ordenados Por nombre de autor Es la historia de su familia Esta es la historia De su familia La historia de su madre Que sufría esquizofrenia Y entonces Cómo Eso Destruyó a su familia Por dentro Cómo Tenían que vivir Con eso Es un libro Muy muy duro Y Su madre Que se llama Lucil Es otro personaje Que se queda dentro de ti Y Lucil es ella La mujer de la portada Entonces cuando Lo leí Qué guapa Lo entendí todo Fíjate Es la destrucción De una familia La destrucción De una mujer El vivir con Con una enfermedad Como la esquizofrenia Es un libro durísimo Pero Es Desgarrador Y luego Cómo está escrito O sea Del fin de mi canal Escribe como a mí Me gustaría escribir Yo te confieso Que mi blog Nació a partir de este libro Ah sí ¿En qué año Nació tu blog? En 2004 Cuando lo terminé de leer No, en 2014 Perdona Cuando lo terminé de leer Estaba en la cama Se me caían las lágrimas Pero O sea Llorando Desde que se te caen las lágrimas Desde cómo te ha llegado Por dentro el libro Y Y tuve que contarlo Tuve que escribirlo en Facebook Tuve que contarlo Porque necesitaba sacar de mí Todas las emociones Expresarlo Como Para eso está este programa también Para Para compartir esas sensaciones Con nuestros telespectadores Una pregunta Patricia ¿Quién es tu hermano de hielo? Mi hermano de hielo A ti te han llevado algo A mí alguien me ha dicho algo He visto este libro Y me he acordado de ti No sé por qué Este es el mejor libro Que yo me he leído En los dos últimos años Es maravilloso O sea De verdad Maravilloso Me encanta que lo tengáis aquí En Sputnik Porque La gente de León Va a poder descubrirlo Es un libro Del que seguramente No hayáis oído hablar No Apenas Yo no lo Yo no lo conocía Yo Llegué hasta él Porque yo tengo un librero en Madrid Que sabe lo que me gusta También es fanático De Milan Kundera Y de la insoportable Levedad del ser Y entonces Él me lo Me dijo un día Ha llegado un libro Que creo que es para ti Es un libro maravilloso Es que Vamos a decirles a los telespectadores Que nada más Que entraste aquí a Sputnik Echaste un vistazo Compró dos libros Y dijo Uy Ese libro Es una pasada Hermana de hielo Así que Bueno Normalmente le decimos Al invitado Que traiga tres Pero como ella es la madrina Pues tenemos que tener Algún privilegio ¿No? De verdad Leerlo Increíble Bueno Hacemos un repaso Así rápidamente Recomendamos La insoportable Levedad del ser Recomienda Patricia Nada se opone a la noche Y este Que es un extra Hermano de hielo Los cocodrilos Las ardillas Y las tortugas Bueno Cocodrilos todavía Pero No tampoco Ninguno Ninguno Patricia muchísimas gracias Y me encantaría verte Más a menudo aquí En muchos libros después Muchas gracias Por acompañarnos De verdad Gracias Y a vosotros Os recomiendo que entréis En su blog La Criticona ¿Eres lector Y te gustaría compartir Con nosotros tu experiencia? Elige tres libros Que hayas leído A lo largo de tu vida Al menos uno de ellos Que no te gustase Y que no recomiendes Escribe al WhatsApp 670782285 Y te contaremos Cómo debes hacer Para acompañarnos No importa tu edad Ni tu profesión Solo que puedas Acercarte Hasta la librería Café Sputnik El día y la hora Que te indiquemos ¡Anímate! Queremos escuchar Tu opinión Muchos libros después El libro Que os recomendamos En librería Sputnik Es Los detectives salvajes De Roberto Bolaño Un libro De un escritor chileno Que ya se ha convertido En un clásico De la literatura contemporánea De los últimos 20 años Narra la historia De una serie de jóvenes Que buscan A Cesaria Tinajero Una poeta real Visceralista Pero realmente De lo que va la novela Es de cómo Las personas Estos jóvenes Y estas jóvenes poetas Pasan en su proceso De búsqueda De la vida juvenil A la vida adulta Una maravillosa novela Que junto con 2666 Son los dos exponentes máximos De este autor Al que amamos En la vida juvenil ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.